Péllulas que van y vienen Pero ninguna de ellas tiene lo que tú tienes Las que se olvidan de ti No quedan lo que necesitas Y ella sí Te lleva de noche a un extraño lugar Te enseña las cosas que sólo Ella te puedo enseñar Junto a ella Puedes ir a ciegas Sabes que es posible Pero debes decidirte Péllulas que no te entienden Primero te siguen de cerca Y luego desaparecen Te invitan a un té Y te dan de comer Te hacen sufrir Pero luego es con ella Con la que quieres dormir Junto a ella Junto a ella Con la serafía Sabes que es posible Pero debes De accederte Continuar Poder 15 Estar Peque Te 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.